La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz Dizo. Hoy está con nosotros Néstor Duarte. Ah, claro, claro, claro. Me despejé en un momento de toda la vida, la intensidad que habíamos vivido, siendo tan jóvenes. Entonces, me pregunta si podía jugar y le digo que no. Y el miércoles cambiara de entrenador y agarró el profesor Omar Jorge, que era un argentino que estaba en las divisiones menores. Claro, hacías inferiores, sí. Claro, y él es el que lo llama Gareca. Gareca lleva aproximadamente fines de septiembre. Yo recién tenía un par de entrenamientos. Entonces, en esa época estaba Galván, estaba Chemo Ruiz, que jugaba de central. Claro. Estaba Doni Negra, que también jugaba de central, hasta que Gareca lo cambió. Estaba Víctor Balta. ¿El cuchillo? Claro, estaba John Fajardo. Llego yo y llegaba el chino Calderón. Ay, ay, ay. Oye, discúlpame. Tú venías del Cantolao, ¿no es cierto? Fuiste al Mundial. ¿Y por qué el profe ya quería que jugaras? Porque en ese tiempo había pasado todo el, creo que el tema de que se fueron siete jugadores. La U todavía no ganaba. Y me imagino que pensó que uno, como venía de rodaje, podía jugar. Entonces, de repente en otro momento yo le podía decir que sí, profe, por la misma intensidad. Pero de repente no lo hacía de la mejor manera como uno está preparado. A veces. Entonces, y en esa, en el fútbol de alta intensidad, como cambiar de una cosa es jugar con gente de tu edad, que más o menos tienen las mismas condiciones, las mismas fuerzas, a jugar a otro nivel, con estadio lleno, donde la gente no te espera, donde el hincha siempre quiere ganar. Entonces, uno también tiene que ser realista, pues, ¿no? Bueno, entonces, esperé todo octubre y en noviembre debuto, en el 11 de noviembre. ¿Contra quién? Contra hoy, y yo soy del Callao. Claro. Y fue, fue, algo lindo y raro a la vez, porque era como que, yo sabía el día martes, sabía que jugaba. Porque el profe de Gareca, siempre decíamos fútbol, y el día martes, el equipo que ponía, no lo cambiaba. Entonces, estábamos arriba, y llego temprano, y me dice, jefe de equipo en ese momento era William Romero. Ajá. Y me dice, te llamo el profe. Entonces yo pensaba, y me fui al camerín de los jugadores, como siempre. Y me dice, oh, y te llamo el profe. Ah, ya, ok, y el profe sale y me dice, ¿cómo estás? ¿Estás asustado porque vamos a jugar con tu equipo? Y yo le digo, no, profe. Yo soy del Callao, pero estoy bien, estoy, me siento bien. Y si usted me da la oportunidad, obviamente no la voy a desaprovechar. Y como él me editó, entonces toda mi familia de Callao, entonces todo el mundo me decía, oh, vas a jugar, vas a jugar. Y yo le decía, no, no voy a jugar. Y ya el viernes que concentramos, le dije a mi papá, que me llevó a la concentración. Que fue mi primera concentración en la UG, en el Ariosto, con Galván, que me tocó. Y ahí le dije que iba a jugar, y ya toda la familia fue, tengo una familia, de parte de papá, era numerosa. Y de parte de mamá, que son entre Bois y Alianza, y la U. Entonces, la gran mayoría fue, y fue bonito porque ganamos. Y el profe Gareca es cabalero, así que siguió con el mismo equipo. Y ahí jugó Rabanal. Jugó Rabanal, hicimos línea de tres. Y ganamos 3-1, hizo gol Fano. Hizo gol El Vagón Hurtado. Hizo gol Fano, creo, de nuevo. Rabanal, tú y el negro Galván. No. Rabanal. Extremo por izquierda. Miguel Extremo por derecha, el que habla. Miguel Torres. Sí, el que habla. Galván. Y no me acuerdo si fue Víctor Balta o... Ah, ok, ok, ok. O sea, jugaron tres líneas de tres y dos extremos. Sí, claro. Y de ahí tengo una gran amistad, bueno, con todos, pero con Miguel tengo una mayor amistad, ¿no? Un grado... Dime una cosa, ¿tu familia fueron de rosado o de crema verte? Combinado, pero creo que todos estaban felices, ¿no? Eso es lo... ¿No te guapearon al final, después del triunfo sobre el Boyce? Eh, no, y justo en ese tiempo el que era el jefe de barra del Boyce era... estaba con una prima mía. Uy, ¿y qué pasó? Nada, nada, no, ¿para qué? Dentro de todo son anécdotas que a veces uno no sabe, pero es fútbol. ¿Y tú seguías viviendo en el Callao cuando jugó? Sí, claro, sigo viviendo en el Callao. ¿En el barrio nada, nadie te fue a pastidiar, nada? No, no, la verdad que no, porque siempre... bueno, nosotros donde vivimos siempre hemos sido respetuosos y la gente también nos respeta un montón. ¿De qué parte del Callao eres? Dos cuadras antes del estadio. ¿Del del Grau o del Telmo? No, del Grau. Literal, dos cuadras antes del estadio. Me acuerdo cuando pasaba todos los equipos caminando por la casa de mi abuela. Lo veía, ¿no? Así que... y fue un día... y me cortaron dos veces el pelo. Porque mi padrino fue este González Vigil, porque se sentó justo a mi costado. Sí, justo se sentaba a mi costado y me cortó el pelo, porque me dijo... Literal, me acuerdo... A mí nadie me regaló nada, así que yo también te voy a cortar el pelo y no te voy a regalar nada. Y el negro Galván, como... tenía también afinidad por la posición y todo, me corté el pelo y me dijo el otro día, no, yo no te he cortado y me pelaron de nada. Dime, y tú dices que pasaste la noche en la concentración en el Ariosto con el negro Galván. ¿Qué te contaba? ¿Qué te decía? ¿Qué consejos te daba? ¿Es de dar consejos o solamente...? Yo creo que como él lo dijo, creo, en la entrevista que tuvo con Kuto, que llegó en una buena época a la U y aparte tenía muchos jóvenes. Entonces, con toda la experiencia que él tenía, técnicamente nos dirigía y nosotros éramos aviones. Date cuenta, ese 2007 terminamos nosotros ganándole al campeón que salió San Martín, en el Nacional, que le ganamos 2-0. Sí, 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 2-0. Evidentemente la mejor barra del Perú, miren cómo gritó, ¿no? Está claro, acá no le estoy pasando la mano a nadie, ¿no? Ahí su equipo estaba perdiendo el campeonato y gritaban como si lo estuviera ganando. Flemitas Pérez, que nunca reclama, eso me gusta de Flemitas, mete golpes. Y acá a él supuestamente lo agrede y se era un toletolo y él miraba como un turista, ¿no? Las cámaras de Giancarlo, Tití Perea, mira dónde estaba ahí, zampado de la intro de la cancha. ¿No es cierto? El empujón, el ida y el vuelta. Ahí sabidós que hablaba Bacle, que vio, sacó un par de amarillas. Jugador tendido, miren cómo desborda Pedro García. Es también un llamado a atención, ¿no? El mejor jugador peruano es un tipo que tiene 33, 34 años. Creo, ¿no? Yo no creo que haya habido un peruano con mejor desempeño que Pedro García, miren la que saca Rabanal, ¿no? Acá ya se hace figura el partido. Excelente la descarga, el remate de Leguizamón. De inmediato viene un desborde como si fuera puntero, puntero. Doni Negra tira el centro y no es penal. Vamos a ver la repetición en el momento que el chino Contreras se gana merecidamente. La Roja lo empuja fuera del área, cae dentro y Bacle y lo expulsa bien. Sin miramientos. Sandro. Sandro es el gerente del departamento de transportes del especialista. Le estaba tirando un centro con respecto al resultado del bolo. Y acá ya con el partido absolutamente jugado, con el bolo ya campeón, mete el gol. El chileno, y fíjense, se gana su renovación de contrato, agradece al pueblo crema. Se gana su amarilla también. Y miren la barba, ¿no? Conmovedor. Sabían que ya no tenían Copa Libertadores. Juegué los últimos siete partidos de ese año. Ganamos al Bois, empatamos el Clásico 1-1. Hacemos una jugada de laboratorio que Areca era aficionado a la jugada de laboratorio. Rabanal pasa, se la da Doni Negra y Rabanal llega haciendo palo y hace el gol. A ver qué sale de esta parada universitaria en el balón detenido. Bueno, solo. Puso dos en la barrera Pinto. Le va a dar Doni Negra. Jugada preparada con Candelo. La devolución para Doni Negra. Kevin le hicieron. Kevin le hicieron. El centro está... ¡Gol! 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 Y justo en mi marca, que era Visa, hace el gol del empate. No quería ni ir a entrenar, no quería entrar a Camerín, pero Areca se me acercó y me dijo, no, tranquilo, jugaste bien y eso es lo que vas a seguir aprendiendo. De ahí nos vamos a Ancash, donde estábamos ganando 1-0 y nos voltean, donde un colombiano la pisa al último. No sé si te acuerdas. Ah, uno que les hizo una... Sí, claro. Que hubo un lado de ustedes y después le cayeron todos. Sí, sí, me acuerdo. Y de ahí ganamos otro partido, esto no me recuerdo, y la última fecha jugamos con San Martín. Y nosotros, si Bolo empataba o Bolo perdía y nosotros le ganábamos a San Martín, nosotros podíamos entrar en la pelea. Pero como Bolo ganó y San Martín, por eso nosotros no entramos, pero nosotros le ganábamos y al final San Martín dio la vuelta con todos los hinchas de la U. Ese era el Bolo de Reynoso, creo. Claro, el Bolo de Juan Máximo. Y después en el 2008, donde llegó Cocorajo, que estábamos en la posición y el apertura lo ganamos faltando 6-7 fechas. O sea, no nos paraba a nadie físicamente, éramos de ahí donde Donny juega de volante. Claro, donde lo convierten en Riquelme. Claro, y patea de arco a arco y era gol. Dime, ¿y el negro, entre las cosas que te enseñaba, te enseñó a rascar? Antes que yo debute, yo me quedaba con el profe Bonillo, Areca, y me decían que todos los días tenía que barrer. Y me decían, barrer por la derecha, por la izquierda, 10 veces por acá, y llegaba la hora del partido y nunca me barría. O sea, pero era, no sé si fue, o sea, creo que es más parte de mi juego que otra cosa. Entonces era como que, y practicaba cabezazos, y me ayudó un montón porque, entonces, a la hora de jugar en línea de tres, entonces era mucho más simple para mí porque yo tenía que ir con un delantero. Si ellos jugaban con dos, nosotros tomamos a uno, el avanzo bravo y el otro. Entonces, lo único que nosotros teníamos que hacer es que no gire. Si giraban, era culpa de nosotros. Entonces, como nosotros éramos jóvenes, bueno, yo era muy joven, entonces era mucho más fácil para mí. Entonces, más que todo, él te ha ubicado, pues, derecha, izquierda, te va arriba. Entonces, sí ayuda un montón. Y creo que te das cuenta cuando pasas al otro lado, pues, cuando pasas a tener la edad de él y teniendo jóvenes. Entonces... Pero todavía no tienes la edad de él, todavía, ¿no? Sí, pero igual yo he llegado a planteles donde yo terminaba siendo el mayor y tenía que ser ese ejemplo, que todos fueron conmigo. Entonces, tratar de plasmarlo y ayudarlo a todos. Y el último fue el que tuve a Piero Humán. Piero Humán estuvo conmigo en Pirata en el 2022. Ah, 22. Y después va a la U. Ya, ya, ya. Y de ahí le hacen el contrato en la U y fue donde hace el gol de cabeza y todo. Tenía muchas... Tiene buenas condiciones. Claro, claro. Y digo una cosa, ¿cómo es Gareca como técnico? Y además, habiéndolo tenido tú, ¿qué? ¿Qué tenías? ¿17 años? ¿18 años? No, es detallista, al milímetro. Tiene... Trata de todo el día hacer balón, jugar con la pelota, es exigente. Me hizo gustado verlo cuando nos llevó al Mundial, saludarlo. No tuve la oportunidad, pero creo que hizo que... Siempre nos decía a todos nosotros que nos tuvo que el jugador peruano tenía demasiado talento y le faltaba eso. O sea, y eso fue lo que nos inyectó a nosotros en ese tema. Por eso Doni terminó siendo lo que fue. Obviamente que el profe te da todas las variantes o todas las cartas para que tú mejores, pero ya uno mismo es si quiere seguir la línea o busca otra línea. Entonces, pero yo creo que él sí te daba todo. O sea, te daba un universo de variables para que tú tomes mejores decisiones en la parte colectiva y en lo individual. ¿Solamente en lo profesional o es también un técnico que es, como algunos dicen, que es como un padre, como un amigo? A mí, a mí. ¿La confianza? A mí me hizo debutar 17 años. Obviamente que te da una confianza increíble. Entonces, yo creo que nosotros, el jugador sudamericano más que todo le gusta eso. O sea, le gusta que el entrenador... Cuando el entrenador... O sea, al jugador le gusta que el entrenador le diga la verdad. Creo que más que todo eso. Si el entrenador te dice... Conmigo tú vas a jugar y tú no te la crees. Entonces... Pero cuando pasa eso, yo creo que por eso hizo Gareca que Doni o Cueva sean lo que fueron. O sea, de la forma que yo lo conocí, creo que le dijo a Cueva... Cristian, tú y la pelota van a estar siempre. Entonces, el jugador... Nosotros, sudamericanos, creo que nos damos cuenta cuando pasa algo. Entonces, creo que Cristian de repente en los primeros partidos no le iba bien. Y Gareca lo seguía poniendo. Entonces, Odaza el clip, hizo el clip y se dio cuenta que él era Perú y los 30 millones. ¿Y a ti qué te dijo específicamente? ¿Qué recuerdas? Que me divierta, que juegue como lo hago en las prácticas. Que tengo bastantes cualidades y eso me ayudó. Que no piense en la gente, que no piense porque juego con el boys o porque es donde yo radico, en mi barrio. Que disfrute y que este es mi profesión y este es mi camino. ¿Para qué? Y siempre fue real. O sea, cuando yo me equivocaba y pensaba que iba a ir a la banca, como te dije en el partido con Alianza, por ejemplo, de mi segundo partido. Llegó y me dijo, jugaste bien y tranquilo que el otro partido vas a jugar. Entonces, es como que... O sea, no lo hice tan mal tampoco. Entonces, te hagas... ¿Y tú te divertías jugando en esa época? ¿Sentías que te divertías? ¿O era mucha presión? Porque 17 años, por más que todavía... Sentía porque siempre he hecho eso. O sea, bueno, te hablo en mi caso específico, creo que la gran mayoría. O sea, nosotros los que llegamos a jugar a fútbol profesional es por muchas cosas, ¿no? Pero siempre primero porque te naces, porque es tu pasión. Y obviamente que después lo haces por otro... Por motivos que la profesión misma ha hecho que todo mejore. Cuando nosotros fuimos, por ejemplo, a la selección, yo era el cantolado. Y el cantolado era muy difícil. Nosotros teníamos que trasladarnos con un primo que teníamos que jugamos. Salíamos del colegio temprano y teníamos que con un sol ir de Callao hasta Comas. Y era 50 de ida y 50 de regreso y nada más. Entonces cuando llegabas a la selección era como que otras cosas, variantes. Era desayuno, era almuerzo. Y aparte te daban 5 soles los días que entrenabas. Y era como que motivaciones plus. Y era como que... También hubo un click ahí. O sea, nosotros en el Mundial, o cuando fuimos a los americanos, nadie creía en nosotros. Y al final todos creyeron. Pero nosotros sí creíamos en nosotros mismos. O sea, en ese momento Manco era un jugador distinto. Claro, obvio. Pero no solo él, éramos todos. O sea, era... Dentro de todo creo que... No puedes ser amigo. Pero si eres compañero y es grupo, todos se le hablaban de lo mismo que pasaba en la U. En la U de todas las épocas que yo he tenido. He tenido desde Galiquio. Galván. Reine. Miguel Torres. Toño González. ¿Me entiendes? Hasta Villa Marín. Villa Marín. Martín Morel. Que la rompió en Tigre. Viti. O sea, gente... Gente de... Y en un momento difícil de la U. Que estaba Chemo. Que estaba el Puma. O sea... Que estaba Juan. Que Juan también llegó con muchos de Bolognesi. Y uno tiene que recontra... Activa todo nuevo. Claro. Motivarte. Por ejemplo... Yo... 2008 jugué parejito. La última parte no jugué mucho. Porque me lesioné. Pero 2009 yo no jugué casi nada. Pero yo jugué... Pero yo jugué los últimos seis partidos. Los dos partidos. Y el partido de las dos finales yo estuve en la lista 18. Estuve preparado para jugar. O sea, no es que estuve en misión sabiéndome. Entonces... Y todo ese año era... Era... Todos los días... Néstor, ¿por qué no te vas al Bois? A la siguiente semana, Néstor. Porque ha venido Melgar para que vayas. Néstor ha venido León de Huánico. Y yo decía que no. ¿Y por qué no te querías ir? A pesar de que no jugabas. Porque quería seguir luchando. Porque quería aprender de la adversidad. De que no me tocaba. Pero yo sabía las condiciones que yo tenía para luchar. Y no en la primera que podía. Porque salir de la U es cambiar todo, ¿ves? Y lo viví después cuando salí de la U. Entonces... Ahora... Dime una cosa. Discúlpame. Tú decías... Si salgo de la U... Me voy... Voy a perder... Vigencia. De repente voy a jugar más. Pero voy a perder vigencia. Obvio. Tienes que pensar en todo. En que si realmente llegas al equipo que vas a ir. Vas a jugar. Vas a ser titular. Van a creer en ti. Todo tiene que... Es un abanico de posibilidades. Y también tienes que pensar lo otro. Pero tú siendo chalaco. ¿Eras hincha de la U? O simplemente dijiste... Estoy acá en la U. No tengo que aprovechar porque es un club grande. No. Yo creo que llegué a la U porque fue el club que... Que hizo que yo sea profesional. Que llegue a la profesión. Entonces tenía un respeto. Pero... Pero sabía que... Todo lo que había luchado para llegar a un equipo grande. Entonces... Si ya estaba ahí... ¿Por qué podía dejarlo a la primera adversidad? O primer... No sé. Pues... Que el entrenador no me considere como me había considerado el antiguo entrenador. Entonces... ¿Y así te llamaron que lo oyes? No. Me llamaron. Y fue... A ver. Para hacer este resumen. Le habían dicho a todos. Y el mismo que seguía el jefe de barra. Que era familiar mío. Hoy... Y me había dicho... Hoy ya está. Ya sabemos que vas a firmar. Y yo le dije... No. 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 Porque... O sea... Como... Especulas también, pues. No. No. Especula la gente. Tampoco no es tan real como lo dicen. Pero... Sí. Me dijeron. Y yo le dije que no. Y yo me iba a ir con el mismo sueldo que estaba en la U. Solo a préstamo. Pero yo decidí quedarme. Vino León de Iguánuco. Y me ofrecía el doble. O sea... Ya rescindía con la U. Y me iba a León de Iguánuco con un contrato de dos años. Y una cantidad mayor. Pero no... Quería remontar. Porque sabía que tenía las cualidades y el temple suficiente para hacerlo. De repente lo he hecho bien o mal. Pero al final logré mi objetivo. Te decía. Porque hay algo que cuentan los jugadores que dejan un club grande. Por más que el suelo sea mayor. Dicen. Ya. Perfecto. Me voy. Se nota el cambio. ¿No? Desde que no tienes la ropa. No tienes los implementos. Y eso. Pero también hay el cambio del apoyo de la hinchada. Que no se siente. La prensa que no está detrás tuyo también. ¿No? Por eso te digo. Pero eso lo vives. Entonces te das cuenta. Y me di cuenta en el 2015. Cuando dejo la U. Y ahora voy a llegar a ese momento. Pero era... Era... En ese momento tenía... Si tenía 17, tenía 19 años. ¿Entiendes? O sea... Yo era como que... Cambié muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo estuve en la sub-20. Claro. En el transcurso de... Entre el 2018 y el 2019 fue enero la sub-20. Pero en ese sub-20 estaba el profesor Tito Chupitá con Oropesa. Y un profesor... No me acuerdo ahorita. Pero que paz descanse. Que... Y yo era el único jugador que había jugado todo el campeonato. O sea... Fuera de Zambrano que estaba en el... En el Chalque. De Manco que estaba en el PSB. De... 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 Damián Ismodes que estaba en el Racing de Santander. Yo era el... Después de todo lo demás. Yo era el único jugador que había debutado. Fuera de Cela. De Corzo que estaba en eso. De Avincola. Yo era el que tenía muchos más partidos. Y vino él y dijo... Y nos citó a todos los 90. Y dijo... Ustedes ya hicieron esa historia. El único que va a quedar es Manco. Y Néstor de repente. Y yo lo miré así. Y dije... Ah, ok. Y me... No... Ni... Ni... Ni ganas de ir. Y era como que... No, no. La verdad... Me dejé... Bajo la motivación. Claro. Y era como que... Llegué y... Y fue totalmente... Mala hacia su 20. Ni por decir otra cosa. Pero... Pero yo mismo me... Me dejé. Entonces... Llegué... Re contra... Subí de peso. Re contra... Entonces... Juan... Tenía otra metodología. Profe Mendaña. Otra. Y... Y... Y también yo creo que... Claro. Y era... Y era también... Era como que... Oh, este tiene joven. 19 años. No puede llegar con 5 kilos o más de peso. Ah, entonces... Este no quiere nada. Ah, entonces... Préstalo. Entonces también... Uno le da motivos. Claro. Entonces... Pero yo sabía que podía revertir esas cosas. Obviamente que quise revertirlo antes, pero lo revertí al final. Y estuve ahí, como te digo. O sea, no fue como que... Que yo diga... Ah, no. En el 2009 nunca estuve. No. Sí estuve. Y estuve en los dos últimos partidos más importantes. Que fue el... El clásico y que... Claro, y que campeonamos. Y estuve ahí. Entonces... Y después pasa lo de... El transcurso de Juan. Que en el 2010 no nos va tan bien. Y llega el profesor este Salvador Capitano. Y ahí pasa algo... Algo... ¿Cómo te puedo decir? Un cliché del fútbol. Porque al Capitano lo votan cuando nosotros ganamos 5-0 en Arequipa. Sí. Estaba muy bien el equipo. Y es ilustrado. O sea, es como que... 5-0. ¿Cómo ganó 5-0? Y el día lunes llegamos y ya no estaba. Y estaba... ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú para saber cómo es el mundo universitario, no? No, es hermoso. La verdad es hermoso. Y es hermoso desde que llegas. Sí, sí, pero tiene esas contradicciones, ¿no? Pero es hermoso desde que llegas porque... Por ejemplo, hay gente que no... No sale, pero es más fundamental como los jugadores que salimos a la cancha. Por ejemplo, yo llegué y la primera persona que me abrió la puerta del club, los brazos, y estuvo contentos. Y hasta el día de hoy, donde lo veo, siempre me ve y está contento, es Wilfred Ocosco, que tiene más de 50 años en el club. Sí, sí, tiene toda la vida ahí, ¿no? Y es como que, o sea, él, de ahí estaba el tío Eddy, que tenía bastante años, Romerazo también, el Puma, Chemo, o sea, gente que hace que tu entorno en la U sea más íntimo, pues. El mismo jardinero, las mismas trabajadoras de Campomar, el Lolo, yo no lo he vivido, pero sabía que estaba Ranía, estaba mucha gente, entonces llegó la época de Chemo, y a la misma vez también llegó el problema más grande que todos tenemos. Porque hasta ahorita lo tenemos todos. ¿La deuda? Claro. ¿Cuánto te delen, ah? A todos nos delen. Como, jugamos ocho años técnicamente gratis, o siete. Ocho meses le deben. Claro. Entonces. Y dime, dime, esa época, ¿cómo hicieron para sobrevivir? Porque entiendo ya, Chemo, Reiner, tienen platas, pero tú, por ejemplo, que era joven, que recién empezabas, ¿cómo hicieron? Pero yo era joven, pero tampoco no tenía familia, o sea, no tenía hijos, o sea, solo tenía a mis padres. Entonces, era difícil. Pero iguales, ¿no? Digamos, viajate ocho meses sin cobrarles. Pero es, pero fue, por ejemplo, más unidos, era, o sea, era todos los días reuniones, más reuniones, si entrenábamos, no entrenábamos, si íbamos, no íbamos. Al final entrenábamos media hora, hacíamos pichanga, que al otro día va a venir Santo Domingo, que al otro día va a venir Pacheco, que al otro día sí, que mañana voy a pagar cinco meses, que mañana esto, que... Que nunca se aparecieron. Bueno, que una vez se aparecieron con un maletín y un... y unas cartas que hay un... de un banco de... de London, que supuestamente... ¿De Londres? De Londres, ¿ves? De London, ¿ves? De London, ¿ves? De London. Y... y nada, hasta el día de hoy, ¿ves? Y después... Pero, perdón, ¿cómo hicieron? Mostraron el maletín y dijeron, tenemos unas cartas... En papel de un banco de... de London, ¿ves? ¿Y qué decía? Que con eso iban a... Ah, pobrecita, 5 millones de libras esterlinas, que con eso iba a estar... ¡Ah, sí! ¿No? ¿No es cierto? Y... y después... Pero, perdóname, ¿y se la creyeron ustedes o no? Ah, pero te estoy hablando en la última época donde ya la gran mayoría que creía ya dejó de creer, entonces... ¿Y quién lo hizo? ¿El mismo Pacheco o su... o su asistente? ¿Cómo se llamaba el señor este...? Enrique... Ah, ya... Enrique Sánchez. Enrique Sánchez, no, no, el mismo Pacheco. ¿Quién fue el que llegó al maletín o el que llegó al maletín fue Pacheco? El mismo Pacheco. Porque ya la gente no le creía a él y después fuimos a Godoy Cruz, ¿te acuerdas que empatamos 1-1? Claro, 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 en las sudamericanas, diga. Ya, que no... que hicimos un campeonatazo en las sudamericanas y todo. Llega Enrique Sánchez y estábamos en el hotel y nos dice, eh, un ratito... Y eso lo han contado muchos. Este, uno, no, dos, no, tres... ¿Qué? ¿Cuatro meses, señor Pacheco? Cuatro meses llegando el día lunes, vamos a pagar. Y nos dice, si hacen un buen papel, este, un carro van a donar. Y llegamos el lunes, martes, miércoles y ya la gente no creía. ¿Y usted se reía o le decía, ah, qué bien, se entusiasmaba? No, ya la gente está entusiasmada, porque hicimos un partidazo. Y después pasa lo de Brasil. Lo de Vasco. Lo de Vasco, dejamos... Jugamos ya, jugamos los partidos sabiendo que perdíamos. O sea, es como que entrar a la cancha y estaba lleno de gente de la U. Y saber que podías perder era como que... Y jugábamos... Y jugaban todos hinchas de la U. Jugaba Raúl Fernández. Jugaba Galiquio. Jugaba Rabanal, que había sido menores de la U. Jugaba Toño. Jugaba... Todos de la U. Digamos que aguantaron, porque la base eran hinchas de la U. Sí, no, aguantábamos, porque en ese momento estaba toda la gente fuerte de la U, ¿no? Que era Puma, que era Toño, que era Chemo, que era el tío él. Y dime, ¿ese fue el peor momento que viviste en la U, tú? Que creo que... Que corra de otra manera. Es que lo que pasa es que fue el momento donde... Imagínate que entrenábamos con ropa normal. De ahí entrenábamos con polvo de la U volteado, donde la gente se nos vino encima. De ahí entrenábamos en Campo Mar, entrenábamos en Club Árabe, entrenábamos en... En Ventín, entrenábamos en todos lados. Y después... Pasa lo del... Llega Rocío con López Cano por el tema concursal. Llega Solano. 2012 llega Solano. Y comenzamos a ganar. Comenzamos a ganar el equipo, comenzamos a ganar el equipo. Solano quería una base distinta. Realmente no los quería... No quería ni a Toño, ni a Galiquio. Quería otra base distinta al equipo. Y fuimos a jugar el clásico. Acá a Miami. Y perdemos 2-0. Y llegamos a Lima y... Supuestamente seguía Solano y nos siguió Solano. Y yo comiso. Y yo comiso... En un momento donde... Todo había cambiado en la U. Donde estábamos... Literal... Desde... 2012 en mayo, junio. Comenzaron a apagarnos. Todo. Llevamos al día. Llegó un 2013 distinto. Una preseporada buena. Nos fuimos a Arequipa. Y el profe... Del primer momento dijo que iba a jugar el que iba a estar bien. Y entonces... Y... Y yo pensé, la verdad que no... Porque estaba Galiquio, estaba... Trajeron a Fernanda Loco, que la había roto. Claro, que jugó bien con Cusco. Que jugó las dos finales antes. Con Garcilaso. Claro. Y estuvo... ¿Quién más? Están con los Néstor. Y otros jóvenes más. Pero Néstor, Néstor, Néstor. Ese equipo... Pagaban poco, pero pagaban, ¿no? No, tampoco. O sea, no es que... No era austero ese equipo. No decían ellos que eran puros jóvenes y que no pagaban mucho. Era distinto que... La gran mayoría era joven. Eso es distinto, pero estaba... Era una mezcla de todos. O sea, la base era... Ah, trajeron a José Carvalho. No. Carvalho, Carvalho. Trajeron a José Carvalho. Trajeron a Lucho. Seguía a Lucho y a un top. Y Chani Cácero. Claro. Esos eran los tres arqueros. A la derecha estaba... Diego Chávez, que era joven, que recién debutaba. Yo, Galicchio y Alexis Gómez. O antes de Alexis Gómez... Estuvo... Este... Sacroberti, Aurelio. Aurelio. Claro. Y ahí también debutó un chico de Otárola. En Arequipa. Y después estaba en el medio campo. Estaba Guardera, estaba Angel Romero, estaba Toño. Estaba Miguel. Estaba Reiner. Estaba Vargas. Estaba... Sebastián Fernández. Que al comienzo... Estaba Lascava. Carlitos Lascava. Estaba Diego Bastavino. Bastavino. Y estaba... Arriba estaba el Chino Jiménez. Rodrigo Camino. Y... Nada más. Y de ahí yo me lo encuentro a Ruiz Díaz. En un viaje acá en Miami. Que jugábamos un par... Ah, y estaba Chuller también. Mi amigo, mi gran amigo, Berner Luis. Bueno... Estaba Guillermo Tomasevis también. Otro gran amigo. Claro. Y yo me lo encuentro al enano. Y le digo... Oh, enano, ¿qué haces? Nada. Oh, pero ¿por qué no vas a la U? No... Ya, mira, yo llego a Lima. Hablo con Toño. Y Toño... Hacemos todo. Le hablamos al profe y la cosa que... Ya, pues, si pueden hacer eso, va acá. La cosa que se hizo todo y llegó la pulga y... Y la descoció todo. Él se cobraba a ver. Ese es la verdadera historia. Entonces, ahora lo estoy contando porque es un... Una de estos de la U y la puedo contar porque le he dicho a Raúl que la voy a contar. Y... Y ahí es donde comenzamos esos juegos y... Falta mencionar a Canchita. Y me olvidaba de la figura. Esa era la figura del equipo. Y que dice que ya no quiere a Raúl, que ahora su familia es cristal. Bueno, yo creo que... Al final, te voy a dar mi punto de vista de ese porque sé algo que pasó y que me imagino que por eso él lo dice. De repente estará en lo cierto, de repente no, pero... Esa época, ese año, la rompió toda. No, pero ese año, justamente. Ahí creo que hay un punto de quiebre. ¿Qué es el partido con Cristal? Que gané a Cristal 4 a 0. Y que en la víspera había habido un problema entre Alexis y Cristó. Te cuento todo normal, clarito. Nosotros... Pero a la primera fecha ganamos. Que Cristó hace la jugada y la tira al segundo palo y hace gol. Ahorita me acuerdo aquí. Y después, en la quinta fecha, nos toca Cristal y Cristal nos mete 4 a 0. Pero en la concentración, el profe dice todos a las 8 de la noche. Y Cancha y Alexis llegaron tarde. Entonces el profe, por castigo, le dice, usted no van a ser titular porque acá todos están en el mismo... Diga, en el mismo sistema. Entonces acá no se hace lo que cada uno quiere hacer. Entonces lo dejan en la banca. Perdemos. Galiquio sale desgarrado en el segundo tiempo. Y yo me paso del marcador derecho. Y ahí entra Fer, creo. Y bueno, la cosa es que perdimos. 4 a 0. Oye, íbamos perdiendo 3 a 0. Perdemos 4 a 0. Llega la barra. Le estábamos entrenando. Llega la barra. Llegaron... La forma que ellos llegaron. Y nosotros nos paramos. Nos paramos con Lucho. Nos paramos con Toño. Nos paramos el que habla. Para Miguel, para Reine. Entonces lo único que decimos es... Si van a hablar, hablamos. Se para el profe Comiso. Y el profe Comiso explota. Y uno de la barra le hace así en la gorra. Se la tira para atrás. Al profe. Al profe. Y la cosa es que mantuvimos la calma. Que todos se querían ir contra Alexis. Pero Alexis, cuando vio la barra, se escondió en el camerín del equipo de visitas. Y entonces todos se querían ir con canchita. Entonces ahí es donde nosotros nos agrupamos. Y ya. Y al siguiente partido nos tocó Unión Comercio. Y ahí es donde yo hago el gol. Que ganamos 1-0. Y de ahí comenzamos la racha de comenzar. Ganar, 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 ganar. Pero no es más que por la guapeada de la barra. Es por la cuadrada que les mete Comiso. Que cambia todo. Todos los factores nos ayudaron para reaccionar. Era o reaccionas con la guapeada. O te vas a flote o te hundes. Entonces era... Muchachos, la única forma de revertir esta cosa. Y que no nos vuelve a pasar esto. Es que tenemos que ganar el fin de semana. No hay de otra. Y Alexis y Christopher aceptaron su error. Sí, claro. Obvio, aceptaron su error. Comieron su banquita. Y a la... Ganamos con Comercio. Después nos fuimos a Provincia. Y en Cusco, donde hace gol Canchita. Que empatamos 1-1. Y comenzó de nuevo... Comenzamos a reflotar. Ganamos en Ayacucho. 3-1. Que hace gol a Lascaba. Yo jugué de marcador derecho. Que hace gol Chirinos. También estaba Chirinos. Que hace gol Miguel Torres. La pulga ya estaba. Y comenzamos a remontar. Ahí comencé a jugar también de marcador derecho. Ese fue el año donde más jugué. De 46 partidos jugué 42. Tuvimos todo. La verdad... La verdad... Técnicamente... Sabía que yo... Me pasaba lo mismo que Gareca. Entonces comencé a disfrutar el momento. Entonces, como disfrutaba el momento... Sabía que... Que si lo hacía bien, como lo seguía haciendo... Iba a seguir jugando. Entonces... Ahí es donde terminé siendo... Bastante partidos capitán. Como siempre... Yo siempre me he llevado bien con... Con todos. Con la gran mayoría tengo buena afinidad. Los veo, los saludo. Me río. Y con Toño también. O sea... Toño es al que más... Toño, Miguel y Gui son a los que más veo. Pero... Mi brother, brother es Miguel. O sea, con Miguel tengo una afinidad... Muy grande. Te quería preguntar... Pero ya... Más allá de que... Dices que disfrutaste todo... Pero... Tuviste que patear el último penal. Y aún así... Era todavía... Todavía era muy joven. Tenías toda esa responsabilidad en medio. Encima, perdón... La 1 campeonaba desde 2009. Este... Pero... ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento... En que te dicen... O tú decidiste... Yo voy a patear. O te dicen... Anda tú. Yo no estaba... O sea, entre los 5... Ya estaban definidos los 5. Ya habían pasado los 5. El otro fue Ángel. Y el siguiente fue... Diego, Diego. Diego Chávez. Y yo la he dado... Y analizo todo. Pues si digo... No... Yo... Creo que... Si Diego la falla... Ah, si el otro la puede meter... Y... Y ir con esa presión... También es distinto. A mí... Por eso... Y dijiste... Voy yo. Por eso... Mi... Mi... Mi análisis fue... Más que todo... Ir a la gloria. Que a ir... Ponte... Que si Diego la falla... Y... Y el otro... De Cusco la hacía... Y yo tenía que ir a patear. Y era como que... Otra presión distinta... Porque yo ahí tengo que hacer el penal... Hacerlo sí o sí... Para que la ronda siga. En cambio... Si... Si yo... Fallaba el penal... La ronda seguía... O sea... No iba a ser héroe... Como lo fui... ¿Entiendes? Y... Pero tú... Dices ya... Yo voy... Lo viste a Diego... Que no... 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 Yo ya estaba caminando... Diego estaba por la mitad... Y yo salí de atrás corriendo... Y él que te dijo... Gracias... No... Ya... La verdad... Justo... Fue el año que... Que falleció mi abuela... Aparte de papá... Y él siempre decía... Que nosotros íbamos a campeonar... Que... Que siempre esté... Que siempre mantenga esa fe... Que... De que vamos a campeonar... Vamos a campeonar... Y entonces... Me acordé... Tenía todo... Me deseé a todos... A los... A todos... A los vivos... A los que tiene fallecido... Entre si vas a caminar... Y vas pensando en todos ellos... Uy... Que te vas a portar bien... Y que solo entre la pelota... Ok... Y tú... Tú decidiste... Tú ya tenías decidido... A dónde vas a patear... O lo ves al arquero y dices... Yo siempre... Yo... La realmente... Cuando practico... Siempre pateo al otro lado... Abajo al otro lado... Pero esta vez... Quise patear a la cruzada... Pero no pateé tan cruzada... Porque el arquero la tocó... O sea... En sí la tocó... Carranza... Pero yo... ¿Cómo te lo explico? Yo me había ido de viaje de promo... A Juan Cayo... En el 2006... Y llegamos al estadio... Y era como que me... Como que... Siempre hemos sido futbolistas... Con todos... Con mi primo... Con todos... Entonces... Creo que... Habrá... Siento que me acuerdo... Creo que... He dicho que... Si me toca patear... Patearía... Y... Y me acordé... O sea... Esos flasheos que uno tiene... Y pasó... ¿Habías jugado con tus... Con tus amigos... Con tus compañeros... En ese estadio antes? No... Habíamos ido... No... Habíamos ido de viaje de promo... Y llegamos... Pero no bien entramos al estadio... Sí... Entramos al estadio... Llevamos pelota y todo... Ah... O sea que había jugado... Pero un ratito... O sea... No es que... Claro... Claro... Es como que... Tú sabes que ves el arco... Y trata de patear penales... Y así... Cosas rápidas... Y son cosas que a veces... Son clichés que uno... Bueno... Te lo cuento y me pongo... En la piel de gallina... O sea... Porque son relatos míos... Que yo me acuerdo... Que son vivencias... Entonces es como que... Pero fue... Fue lindo pues... Bueno... Es lo más lindo que uno tiene... Aparte... También lo de la sub-20... Eso te iba a preguntar... Porque tú has pasado... Has estado en el Mundial... Con Perú... En el 2007... Y con esa clasificación... Que nadie esperaba... Después has estado... Has sido campeón de las Libertadores... He sido campeón de la U... En el 2000... Y después... Has tenido a Gareca de técnico... Que es un privilegio... En el Perú... Has sido campeón... En el 2009... Con Reynoso... Que también es un privilegio... Pero también es otra cosa... Reynoso... No es Gareca... ¿No? Como lo estamos viendo... Con la selección... Has estado... En el 2013... Y fuiste... El autor... Del gol que le dio a la U... Su último campeonato... Hasta ahora... Todo... Antes de los 25 años... Ya... Y ahí te digo... Mira... 2009... Tenía... En el 2011... 20 años tenía... Porque el Sudamericano... Fue en... En julio... La Copa Libertadores... Fue en julio... Yo... Antes de los 20 años... Había disputado... Si no soy el único... Creo que soy... Uno de los primeros... De haber ganado... Todas esas cosas... Con menos de 20 años... Y en Perú... Ahora... ¿Y cuál es el momento... Que más te has satisfactorio? Tenía más de... Más de 100 partidos... Creo... Claro... Claro... Cosa que ahora los chicos... A esa edad... No tienen... Claro... ¿Cuál es el momento... Más satisfactorio para ti... De todos esos... Esos momentos que hemos... Todos... 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 ¿Es un especial que te acuerdas? Todos... Todos son especiales... Creo que todos ahora... La vivencia... Por ejemplo... Eh... Por ejemplo... Yo siento... Eh... No siento... A veces siento que... En los periódicos... O en las noticias... No están... Resonante... Resonante... De que nosotros íbamos a campeonar el 2013... Si no siento que más el 2009... Porque será alianza... Pero... Pero el 2013... El 95% de la plantilla... Eran jóvenes de la U... Hechos de su casa... Con presupuesto... Anedótico... Con todo lo que habíamos vivido... Gente que todavía nos debían en ese tiempo... Los ocho meses... Que ahora estamos en 2022... Y siguen debiéndonos... Y debiéndonos, claro... Y nosotros no... No salimos a decir algo de eso... Porque sabemos que es... Que puede ser contraproducente... Con la realidad del club en este momento... Entonces... También somos... Pero... Creo que va a llegar a un punto de quiebre... Donde nosotros también... Es como que... ¿En qué momento? O sea... Si nosotros no hablamos... Con razón... Con razón... Porque si nosotros no hablamos... Nunca va a pasar esto... Va a seguir pasando... ¿Quién va a hablar con ustedes? Y dime... ¿Y cuando te encuentras con Hichas en la U... ¿Por qué te recuerdan a ti? ¿Por el gol del 2013? No, yo creo que por todas las cosas... Por los libertadores... Por el gol... Pero yo tengo algo... Algo que... Creo que me equivoqué... Pero yo lo acepto... O sea... Pero... No me equivoqué en vano... Si no me equivoqué... Y por eso yo creo que no fui... Tan resonante como... Otros hubiese pasado... ¿Por qué? Porque cuando... Comenzó el 2013... Toda la gente... Toda la prensa... Los periodistas... Todos siempre decían... Este es el último año de darte en la U... Esto es... Y justo yo... Doy el esto de título... Y era... Toda la prensa en mi casa... Bueno... Yo en ese momento no vivía en... En el Callao... Y no fui... Y todo el mundo me esperó... O sea... Y fue como que... Ahora me doy cuenta que... O sea... Que tú puedes decir... Fue como que... Pero lo hice... Porque hay un yo interior... Un yo de orgullo... Que también... O sea... Todo el año me seguías diciendo lo mismo... Y ahora... Te criticaron que dijiste... Ya no hablo con ustedes... Claro... Y a partir de eso... Comenzó a cambiar muchas cosas... Porque si yo siento... Que si hubiese ido... Y hubiese ponido mi sonrisa... Obviamente que seguirían... En la parte del mundo futbolística... Pero son decisiones que uno toma... O sea... Bueno... Digamos que te faltó... Digamos que te faltó hacer un poco más de propaganda en ti mismo... ¿Crees? Claro... Pero no me arrepiento... Pero yo... Pero sí lo acepto... Entonces... ¿Por qué? Porque... Pasan cosas... Para que tú te des cuenta... De las realidades... Pero igual... Siempre estoy feliz... Estaba feliz y orgulloso de... De todo lo que viví en el club... Y por ejemplo... Después... Después de ese campeonato... Viene 2014... Eh... Que no lo hacemos tan bien... Que se va el profe... El profe Comiso... Llega este... Una transición... Que está el profe... Silvestre... Y llega el 2015... Que era mi último año... Con el profesor este... El colombiano... Ah... Luis Fernando Suárez... Que no le fue bien... Pero... Luis Fernando... Ahí tenemos algo anecdótico... Bueno... Lo tomamos anecdótico... Con Toño... Porque Luis Fernando Suárez... Llega... Y a los dos... Nos dice... Yo con ustedes dos... No cuento... Pero... Nos dijo... Hay que decir las cosas como son... Y entonces... Como jugador es rebelde... Al comienzo... Lo tomamos... Ah... No me quiere... Ah... Pero después... El equipo seguía perdiendo... Y era como que... Toño... Conversamos... Le digo... Toño... O sea... Por más que nosotros no juguemos... El equipo sigue perdiendo... Y si nosotros... Vamos a pensar así... De repente... No vamos a la baja... Yo no quiero irme a la baja... O tú quieres irme... No... Y cambiamos el clip... Y comenzamos a entrenar... Los dos éramos los que entrábamos adelante... O sea... Luis Fernando tenía su grupo... Tenía a Grossmuller... Tenía... A... Este... Ah... ¿Cómo se llama? A Liber Quiñones... Que trajo... Al Colombiano Central... Todos... Diez puntos... Buena gente... Tipazos... Pero nosotros éramos los que estábamos adelante... Tampoco no lo quería Apolo... A Diego Chávez lo quería... Entre sí... ¿No? José estaba... Y nosotros comenzamos a cambiar el chip... Y estábamos adelante... 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 Hasta que... Un partido de la Sudamericana... Y esto lo voy a contar... Porque... Es anecdótico... Un día antes... Iban a jugar a la Sudamericana... Pero... El equipo se iba... A jugar con el Sport Loreto... Allá a Pucalpa... Y el día que iban a hacer fútbol... Me llama... El tío Eddy... En la noche... Y me dice... Sobelino... Mañana no vayas a entrenar... Tienes que ir a la oficina del club... Allá... Ok... Listo... Entonces... Yo no soy de... En ese tiempo estaba con mi familia... No soy de... De preocupar... Entonces... Oh... ¿Qué pasó? ¿No? Todo bien... No... Que mañana llegue un poco más temprano... Ya... Entonces... Me salí como si me fuera a entrenar... Pero no iba a ese lugar... Me fui a la oficina que estaba en San Borja... Llego... Literal... El profe no te quiere... Este... ¿Quieres que resigna? No... No voy a resignir... Ok... Sí... Ya... Mañana mismo le digo... Cinco minutos... Y me salí... Esperé todo el tiempo... Y llegué a mi casa como si hubiese entrenado... Me llamó Toño... Me llamó Miguel... Me llamó Guille... Me llamó el tío Pajita... ¿Qué pasó? No... Tío... Pasó esto... Esto... Pero... Oye... ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo es Toño? ¿No? Miguel... No... No... No me voy a ir... Ya mañana le digo al profe... Entonces... Llego... Y le digo al profe... Profe... Este... Respeto su decisión... Pero... No me voy a ir... Ah... Ya listo... ¿Sabes qué? No... Listo profe... No hay problema... Yo lo que quiero es... Estar con el grupo... Se da cuenta que sí... La verdad que sí... Pero no vas a jugar... Ah... Listo... Normal... Y el preparado físico... Siempre he tenido buena afinidad con todos los preparados físicos... Aunque muchas no lo crean... Me dicen... Néstor... Te veo bien... ¿Quieres jugar en Pucalpa? Yo le digo... Sí... Ya... Vas a jugar en Pucalpa... El preparado físico... Vas a jugar en Pucalpa... Le voy a decir al profe... Porque jugamos Sudamericana con Anzuategui... Que ganamos 2-0... Claro... Que ganamos... Sí... Y entonces el profe me... Me dice... Néstor... Ándale... Mañana vas a jugar... Trae tus cosas... Todo... Confía en mí... Te veo motivado... Ay... Entonces... Con Toño... Y... Y llamamos a... A un hincha de la U... Ahorita... Bueno... No voy a decir el nombre... Pero llamamos a un hincha de la U... Que era muy aferrido... Hincha... Y le decimos... Mira... Si ganamos allá... Nos das un premio... Ya... Ya... Sí... Sí... Yo... Ya... Listo... Con quién te voy a hablar... Ya... Mira... Anda a Pucalpa... Concéntrate en el hotel... Y vamos a ir... Llegamos... Y no es que reunimos Toño... Ni yo... Ni Carvalho... Llevamos a los 11... A los 18... Que estábamos concentrados... Al cuarto del pato... Y el pato dijo... Ya muchachos... Mañana gana... Premio para todos... Y nos dijimos... No... Para todos no... No solo para los 18... Sino para todos los que estamos ahí... 300 dólares para todos... Incluidos los... Ya... Listo... Ganen... Y yo les pago a todos... ¿Y por qué lo hicimos? Porque nosotros no estábamos en la Sudamericana... ¿Entiendes? Como nosotros... Nosotros... El tínico nos tenía parte de la Sudamericana... Entonces nosotros fuimos inteligentes... ¿Para qué? Ganamos... Le damos a todos... Todos nos tienen que incluir en el premio de la Sudamericana... Si sea un poquito... Pero... Nos tienen que incluir... Claro... Fue más mental que otra cosa... Ganamos con gol de Suyo... De Roberto... Ya... Llegamos al Camerín... Lo único que dijo el profe es... Gracias Antonio González... Gracias Néstor Darte... Mañana... Ustedes dos se ponen en el grupo... Que van a estar en la lista para la Sudamericana... Eso es lo que dijo... Literalmente en la charla... Reconoció... Reconoció... Literal... Llegamos a la concentración... Y le hizo un esto a Antonio como guardiola... Y nosotros nos reíamos... Y después cambió totalmente... El preparador físico... El profe... Con nosotros para todos lados... Conmigo con Antonio... Nos agradeció... Y es una cosa que te da el fútbol... Por eso... A veces yo le digo a la gente... Tú piensas que estás afuera... Pero un partido te cambia todo... Y eso nos cambió... Y volvimos a estar... Bueno... No nos quedamos en la U... Pero lo disfruté... Y son anécdotas... Que muy pocos saben... Y te las cuento normal... Porque son vivencias que uno siempre tiene que recordar para bien... Néstor... Néstor... Tenemos que ir terminando... Y quería hacerte un par de preguntas más... ¿Tú te sientes reconocido por el hincha de la U? ¿O crees que el hincha de la U... Sobre todo al final de tu carrera en el club... ¿No te trató bien? No, no... Para nada... Yo sí me siento reconocido... Con los que me pueden decir... Oh, Néstor... Bien... Oh, Néstor... Te faltaba esto... Oh, Néstor... Una foto... Oh, Néstor... Una firma... Oh, Néstor... Qué bien... No tengo ningún problema... O que él me diga... Oh, este era más... No tengo ningún problema... La verdad... Siempre me he sentido... Reconocido... Respaldado... Y lo vivo día a día... A veces a una foto... A veces... O a veces un detalle... ¿Haberte ido del club... ¿Te arrepientes tú? Por más que... De pronto no haya sido tu... Tu decisión... No, pero... Son cosas que pasan... No es que me... No es que... Yo pueda decir... Como todos quisieron... Que decir... Ah, me sacaron del club, ¿no? Se me acabó mi contrato... Y ya no me quisieron renovar... Es distinto... Habrán tenido sus motivos... Y se respetan nada más... Y nos pasó... Pero nos pasó algo... Algo... Algo loco... Pero... Pero bueno... Todos nos querían... El maestro Chale... Fue la época del maestro Chale... El maestro Chale... Luchaba por nosotros... Y ya... Eh... Nos dijeron que sí... Al comienzo... Después nos dijeron que sí... ¿Quién te saca de la... Los dirigentes? ¿Quién te lo saca? ¿Quién te saca? ¿Los dirigentes? ¿O hubo algún... Este... No, no... No, no... Nos sacaron en la dirigencia de los Leguía... Ok... Sí... Por decisión de ellos... No por decisión de... De... Profesor... No, porque los Leguía en el partido que nosotros... Eh... Pasamos a la sudamericana... Llega... Este... Y dice... Si ustedes ganan, todos se quedan... Yo cumplo mi palabra porque... ¿Cómo le van a decir eso? Claro... Y la gente... Qué pocos formales que son... Y todos saben... Y... Y nosotros al último partido... Que nos vamos de Apocalpa... Fuimos... A hablar con todos... Y llevamos a todos... Fue... Luis Díaz... El Oreja... Flores... Fue Andy... Benicasa... Vargas... Todos los que jugaban en ese momento... Bueno... Y le dijeron... Para nosotros el capitán es Toño... Para nosotros los representantes... Son Toño... Néstor... Eh... Fue Guti... Y... Y no pasó... Y normal... Nos dijeron que sí... A los cinco minutos nos dijeron que no... Y a los diez minutos... Nos dijeron otra cosa... Y... Y se respeta... La verdad que se respeta... ¿Y si fueron tú? Si fueron tú... ¿Si fueron tú, Toño? ¿Qué más? Y Carvalho... Y Carvalho... Claro... Y creo que se va a UTC me parece, ¿no? Claro... Se va a UTC... Y a los dos años lo encuentro... Sí, sí, sí... ¿Y por qué ya no juegas Néstor? ¿Qué te puedo decir? Tantas cosas que te podía decir, pero... La verdad... ¿Cuándo deciste ya decís... Porque mira, yo conozco historias de jugadores que... Por ejemplo, te doy nombres... Este... Un poco más... Mucho más antiguos que tú... Carlos Barrú... Ricardo Besada... Que dejaron clubes grandes... Se van a clubes más pequeños y dicen... Ya no me siento motivado... No me pagan... El trato es distinto... ¿Para qué voy a seguir en esto? Mejor me voy... ¿Pasó algo parecido contigo? No, porque mi última etapa en Piratas... La disfruté, la verdad... La disfruté... Hubiese querido seguir... Son tantas cosas... Te puedo nombrar miles de... De cosas alternativas... Pero al final... Pasa... Son cosas que pasan... ¿Y qué haces... ¿A qué te estás dedicando ahora? A este momento lo estoy disfrutando al máximo... Ahora... Ahorita estoy acá... Con mi hermano... Y... Estamos entrenando unos niños... Entre... Conociendo una nueva faceta... Pero también juego... Juego para una liga... En Nueva York... Ah, en Nueva York... Nueva York... Sí... Juego para una liga... De unos peruanos... Juego para un equipo de colombianos... Los fines de semana... Pero bien... Me siento bien... O sea... Todo... Te veo entero... Sí... La mayoría que me dicen... Oh, de verdad... De verdad... Y es como que... Andar mal... Todo bien... Estoy... Estoy... Estoy bien... Estoy acogido... Estoy feliz... Estoy en un buen lugar... Estoy... Con mi primo... Hermano... Bien... ¿Para qué? Y... Y... Finalmente Néstor... ¿Hay alguna espina que te haya quedado clavada... De... De tu paso por la U? Ni en el fútbol... ¿Tienes solamente... Ni decir... Este... No... Me dice... Bueno... Yo creo que... Cada momento... Cada... Cada decisión es... Uno la toma para... Para... A veces... Las decisiones salen bien... A veces las decisiones no saben como uno la espera... Pero es fútbol... Te puedo decir tantos casos que yo he visto que... La gente no es esto... Y ahora son... Consagrados en la selección mayor... Y estoy feliz por eso... ¿Cómo te gusta... Cuando se encuentran contigo... ¿Cómo te gusta que te digan... Néstor o Capi? No... Es que me digan como quieran decirme... Eh... La verdad... Como te digo... Antes de venir jugué con Miguel... Con Toño... Con Tomás Evis... Son mis... Buenos amigos... ¿Para qué? La verdad... Este... Creo que... Ha sido una buena charla... Eh... Para lo que siempre necesiten... Uno está acá... Siempre trato de alentar... Trato de ver a veces los partidos... A veces... Ahora me gusta más... Eh... La NBA y fútbol americano... Pero... 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 Por ejemplo... Pero dime... ¿Pero a quién alientas? ¿Al boys o al boys? No... No... Por ejemplo... Hace... El 3 de junio fui a ver a Pedro... Que jugó acá con... New York Red Bull... Por ejemplo... Con él no hablaba hace... Lo conozco cuando teníamos 14... 13... 14 años... Y no hablaba aún... Claro... Y no hablaba aún... Y... Y... Le escribí... Me respondió bien... Me regaló unas entradas... ¿Para qué? Y eso es lo... Eso es lo bonito... Lo bonito... Finalmente... Lo mejor de todo es la amistad... ¿No es cierto? Obvio... A eso me refiero... Entonces... Hay mucha gente que es como que... De repente él ha podido... No sé... No responder... Como... Puede pasar... Porque... Son momentos de fútbol... Son momentos... Claro... Pero... Pero se tomó el atreviento... Me tomó una foto con él... Me hizo entrar... Había muchos peruanos... Tuve la suerte de entrar solo... Me tomó una foto con él... ¿Para qué? Se portó 10 puntos... Y... Y eso me pone... Me pone a mí... Contento... Y nunca lo había felicitado... Nunca lo había dicho... ¿Sabes qué? Gracias por llevarnos al Mundial... Gracias por todo... O sea... Porque también se agradece... Y eso me dice Gustavo Congareca... Pero no lo pude... Y... Te puedo decir... Tantas cosas... Conozco a Víncola... Igual... A Yotún... A Tanto... A Zambrano... Uf... Pero bueno... Ese para otra... Otra charla... Así que... Gracias... Ha sido... Grato... Ha sido... Bonito... Y ojalá que... Que cuando la gente la escuche... Analice y vea muchas cosas... ¿No? A veces... Solo vemos... Al jugador de fútbol... Dentro de una cancha... Y... Y no en otras realidades... Y uno trata de... De ser siempre como es... ¿No? Entonces eso es lo... Lo más importante... Un gustazo... La verdad... Y muchísima suerte... En esta nueva etapa... Ahí en los Estados Unidos... Igual... Un abrazo... Igual... Cuando guste... Ahí estamos...